El 26 de abril de 1986, un reactor de la central nuclear de Chernobyl explota disparando a la atmósfera 6,7 toneladas de material radiactivo. El 11 de marzo de 2011, un tsunami de 15 metros de altura provoca el fallo de los sistemas de seguridad de la planta atómica de Fukushima, causando tres explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva. Son dos estampas de la historia reciente que nos recuerdan las dramáticas consecuencias de un accidente nuclear, una sombra que sobrevuela ahora la ciudad de Zaporilla, al sudeste de Ucrania. En esta guerra estamos viendo lo peor en realidad de lo que es la era nuclear y es la primera vez que ocurre que hay una central nuclear en medio de una zona de guerra. La central nuclear de Zaporilla es la más grande de Europa y cuenta con seis reactores refrigerados por agua que contienen uranio-235. En marzo fue ocupada por las tropas rusas y desde entonces la zona ha sufrido bombardeos continuos que han puesto en peligro a la planta. La misión que entró de la OIEA está bastante alarmada por cómo se está manejando la planta. En septiembre el Organismo Internacional de la Energía Atómica consiguió acceder a la planta y su empeño se centra ahora en crear una zona de protección en torno a las instalaciones para evitar futuros accidentes. ¿Pero cuáles son los riesgos? Algunos expertos miran al pasado para explicar la amenaza sobre Zaporilla a Chernobyl por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores ucranios de la central. Ahí tenemos la posibilidad de error humano, que fue de nuevo lo que causó el desastre nuclear en Chernobyl. Si es personal que está en malas condiciones, que no está descansando bien, que está trabajando bajo mucha presión de un ejército extranjero, pues hay más posibilidades de que algo malo pase. Por otra parte, los continuos cortes de la electricidad externa, vital para su funcionamiento, hace temer que pueda ocurrir un capítulo similar al de Fukushima. Cuando se les corta esa electricidad externa, pasan a funcionar con sus plantas de emergencia, sus generadores de diésel y cuando estos fallan, la tercera barrera son generadores a batería que duran solamente unas horas. En el caso de Fukushima, por el terremoto se quedaron sin el suministro eléctrico externo y por las inundaciones del tsunami, estos inhabilitaron los generadores de diésel y se quedaron solamente con los generadores de baterías y estos duraban muy poco. Las consecuencias podrían ser devastadoras. A diferencia de Chernobyl, Chernobyl era una planta nuclear bastante joven, tenía unos dos años, esta ya tiene más de 50. Eso significa que ha ido almacenando muchísimos desechos radioactivos y esos desechos radioactivos, entonces, si la planta falla, sería un desastre bastante mayor que el de Chernobyl. Esto obligaría a delimitar una zona de exclusión cuya extensión dependería de la gravedad del accidente. Esta zona de exclusión de Saporilla muy probablemente abarque no solamente la zona del sur de Ucrania, sino que dependiendo de cuál vaya a ser el reactor afectado o si se pueden afectar todos los seis, que fue lo que pasó en Fukushima, la zona de exclusión podría esparcirse hacia el centro, incluso sur de Europa, haciendo que estas zonas sean inhabitables, ¿verdad? Porque la gente obviamente no va a querer convivir con la radiación. Una crisis humanitaria que trascendería el éxodo de las zonas afectadas. Y también hablamos de que Ucrania es el granero de Europa y de varias partes del mundo, ¿verdad? Entonces, sería una contaminación radioactiva, pues obviamente acabaría con esa fuente de alimentos. Se afectaría no solamente el área habitable, sino también la producción agrícola, de la cual dependen muchos países, ¿verdad? Porque muchos países no producen su propio alimento. Todo esto convierte a Saporilla en uno de los lugares críticos de la invasión de Ucrania. Otro elemento más potencialmente desestabilizador en una guerra que continúa siendo impredecible. Gracias.